¡Hola! Soy Yuli, bienvenidos una vez más a mi canal. Y para el video del día de hoy voy a hacer un preguntas y respuestas, pero antes de eso tengo que decirles el por qué pasé más de una semana sin subirles video. Aparte de lo obvio de que estamos muy ocupados cuidando de Mia, pues resulta que yo pensaba que mi mamá y mi hermana iban a llegar el día 16, pero resulta que llegaban el día 15. Entonces pues no alcancé a grabar este video antes de que llegaran y después de que llegaron estuvimos con una semana completa de puros días ocupados en los que teníamos que salir. Al día siguiente que llegaron fuimos al centro comercial y yo sí intenté grabar vlog ese día, pero la verdad subestimaba como lo ocupado o lo difícil que iba a ser grabar teniendo a una bebé. O sea, solo grabé la introducción de ese video y ya. Y después de ese día fue la sesión de fotos de Omiya Mairi, que les dejo por aquí algunas de las fotos. También subí un mini vlog a mi TikTok de ese día y luego al día siguiente salimos a comprar unas cosas que necesitaba a la tienda 100 yenes, a la farmacia y pues inesperadamente se nos fue todo el día en el sol. No esperaba que nos fuera a tomar tanto tiempo esa salida y pues ya, otro día que no podía grabar. Y luego fuimos al Costco y luego vinieron los hermanos de Takashi y luego vino la abuela. Y pues total, puros días seguidos de cosas que hacer que no tenía tiempo de grabar video. Hasta el día de hoy, ya. Ahora sí, acabé todos mis pendientes. Vía alimentada, ropa lavada y guardada. Entonces ahora sí ya puedo sentarme a grabar este video. Y ahora sí vamos con las preguntas y la temática del día de hoy es un mes de Mia Chan. Ya tiene un mesecito. La primera pregunta dice, ¿Tus primeros pensamientos después del parto? Lo primero que pensé después de que acabó el parto fue a la próxima quiero la epidural. Quiero que me pongan anestesia. Esto dolió demasiado. Para los que no sabían, mi parto fue completamente natural. Nada de anestesia porque en el hospital donde yo estuve no ofrecían anestesia. La única opción era parto natural y cesárea solamente en casos que fueran médicamente necesarios. Y pensé eso justo después de que terminó el parto. Pero la verdad, después de unos días, como que recordando el parto, fue como que... Pues no estuvo tan mal. Sí, me vuelvo a embarazar. Sí, de nuevo me lo aviento natural. Y es que también la anestesia cuesta extra y la verdad no es barato. Entonces, pues también para ahorrarnos ahí un poco de dinero. Dicen que esto es un truco que te juega el cuerpo humano para que te sigas reproduciendo, ¿no? O sea, como que en el momento fue muy doloroso y así, pero después de unos días se te olvida. O sea, no es que se me haya olvidado. Sí recuerdo mucho cómo me dolió. Pero ya después de que he pasado fue como que... Ah, bueno. No estuvo tan mal. Lo volvería a hacer. ¿Qué sentiste al verla por primera vez? Fue como que... Ay, qué bonita. Aunque salió toda hinchada y rojita y arrugada y mojada. Yo lo primero que pensé fue... Kawaii. Y fue lo primero que dije cuando me lo enseñaron. Así como... Kawaii. Y la segunda cosa que pensé fue... Wow, tiene mucho pelo. Al tiempo de dar a luz, ¿no te rasgaste tu parte íntima al tiempo que salió mía? Sí me rasgué un poco, pero no fue nada demasiado grave. De hecho, ni siquiera me dolía a los días siguientes. Y recuerdan que yo les había dicho... No recuerden si les dije por aquí por YouTube, pero sí se los puse en un TikTok. Yo me estuve haciendo el último mes de embarazo masajes perineales en el perineo. Que es lo que se tiende a rasgar. Imagínense que esta es la entrada, ¿no? Esta es la parte de abajo. Queda hacia la parte trasera y esta es la parte de adelante, ¿no? Entonces el masaje perineal es en esta parte. Y en esta parte no me rasgué para nada. Yo creo que esos masajes sí funcionaron. Donde me rasgué fue como en la parte de arriba de la parte izquierda. Y como les digo, me pusieron puntos y todo, pero a los días siguientes no me dolía para nada. ¿Cómo te sientes con tu cuerpo después del embarazo? La verdad, siento que podría estar peor. O sea, no les digo que estoy completamente conforme con mi cuerpo ahorita. Quisiera que me volviera a quedar mi ropa de antes. Pero la verdad, pienso que para haber tenido un bebé hace un mes, estoy bastante bien. Aunque sí, ahorita peso 10 kilos más de lo que yo usualmente peso. Pero bueno, eso lo iré trabajando lentamente conforme pasan los meses. Yuli, como decimos en México, ya les cayó el 20 de que ya tienen en sus brazos a Mía. Siento que ahorita que estoy grabando el video, ya. Pero siento que hasta hace como una semana, todavía cuando me dormía y me despertaba con los llantos de Mía, era como que, ¡ay! ¡Sí, cierto! ¡Tenemos una bebé! Pero ahorita creo que ya me acostumbré. ¿Nació con la manchita morada en la espalda baja? Es muy común en bebés asiáticos. Sí nació con esta mancha, pero no se le nota tanto. O sea, siento yo que tienes que ponerle mucha atención a su espalda, quedártela viendo para sí alcanzar a ver la forma. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho de ser mamá? Creo que hasta ahorita, en este primer mes, lo más difícil ha sido las desveladas, tener sueño todo el tiempo y que tenga que comer cada tres horas. Ya quiero que empiece a tener sus comidas más espaciadas, porque la verdad sí está bien pesado tener que darle de comer cada tres horas. Y eso es la fórmula. O sea, la fórmula es lo que es cada tres horas, pero el pecho es cada vez que quiera comer. Entonces, sí es muy pesado todo eso. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo ha sido la desvelada? Y pues sí, ha sido muy difícil. Aunque siento que, la verdad, estamos durmiendo bastante para tener una bebé de un mes. Porque la verdad, Mía sí se duerme en la noche. O sea, se despierta cada vez que tiene hambre, pero se duerme de que una hora y media, y luego se despierta porque tiene hambre, y de repente se duerme dos horas, dos horas y media. Porque sé que hay bebés que de verdad no duermen, que apenas los acuestas para dormir y se despiertan, pero afortunadamente Mía sí duerme. Yo creo que en una noche alcanzo a dormir como unas cuatro o cinco horas. Y creo que eso es bastante para, pues, tener una bebé de un mes. ¿Cambió la relación entre tú y tu esposo? Yo creo que sí, pero no siento que sea algo negativo. Siento que es algo inevitable por la situación. Porque yo sí era mucho de abrazarlo y darle besitos y así. Pero ahora han habido días en el que se acaba el día, y de repente digo, ay, en todo el día ni siquiera toqué a Takashi. O sea, no lo abracé ni nada. Como que toda mi atención se va en mantener a Mía con vida y alimentarla y todo eso. Pero también siento que esta experiencia nos ha hecho aún mejores en ser un equipo. Porque yo siento que ya éramos un equipo antes, pero ahora siento que más. ¿Qué es lo más chistoso que les ha pasado con Mía Chan? Yo creo que cosas relacionadas con la popó. Siempre nos estamos riendo por las popós de Mía. Varias veces nos ha pasado que se hace popó, le cambiamos el pañal y justo acabamos de abrocharle otra vez su ropita y otra vez se hace popó. O que apenas le estamos cambiando el pañal de la popó y ahí mismo se vuelve a hacer popó. Y eso nos causa mucha risa. Y también el otro día estábamos bañándola y pues la desvestimos y así y Takashi la cargó para meterla a bañar. Porque él es el que la sostiene cuando la bañamos en su tinita. Y justo cuando la cargó para ir a meterla a la bañera que se hace pipí encima de Takashi. Y eso me causó mucha risa. La verdad, sí me aventé la gran carcajada. Pero el karma me llegó rápido porque al día siguiente a mí me pasó que Mía se hizo popó encima de mí cuando la estábamos metiendo de bañar. ¿Tienen alguna rutina de sueño con Mía o se han adaptado a ella en ese sentido? Sí tenemos una rutina, pero no es como que sea muy efectiva. Siempre la metemos a bañar a las 7 y media porque su fórmula le toca a las 8 de la noche. Entonces la metemos a bañar, sale de bañar, la llevamos a nuestro cuarto, apagamos ya todas las luces, le ponemos su sonido blanco y pues ahí le doy yo pecho y después le damos su fórmula. Y después de eso como que queda adormelada de haber comido e intentamos dormirla. A veces sí logramos dormirla y duerme como una hora y media antes de que le toque de nuevo su fórmula. Pero estos últimos días no hemos logrado dormirla en esta primera parte de la noche. Yo creo que porque se rompió la rutina que esta última semana hemos estado saliendo a muchas partes. Y antes de eso era todos los días exactamente lo mismo aquí dentro de casa. Pero bueno, ya la verdad planeo quedarme en casa de ahora en adelante. Solamente salir para el supermercado o cosas así. Entonces espero que la rutina se vuelva efectiva de nuevo. ¿Vas a hacer el bautizo en México? No porque no planeamos bautizarla ya que yo crecí católica, pero la verdad no soy creyente, entonces pues no es algo que yo quiera hacer. ¿Vas a viajar a México con Mia Chan algún día? Sí, la verdad espero a ver si el próximo año puedo ir a México porque quiero que mi abuelita conozca a Mia Chan. También quiero que mi papá conozca a Mia Chan y todos mis amigos en Monterrey también que la conozcan. ¿Ya la conoce toda la familia del señor T? Ya la conoce casi toda la familia. El papá, la abuelita, los hermanos, una de las hermanas, pero todavía falta otra de las hermanas y su mamá. ¿La familia de tu esposo opina en la crianza o los deja ustedes solos? Con el papá que es con el que tenemos más contacto, la verdad nos entromete, nos deja a nosotros hacer las cosas como nosotros pensamos que está bien. La abuelita sí opina, pero no impone, o sea como que ¡ay, tapen a esa niña que hace frío! o cosas así, ¿no? Y pues la mamá, la verdad, la mamá está en sus cosas, no tenemos mucho contacto con ella, entonces tampoco se entromete. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de ser mamá? ¿Lo que no te esperabas o no imaginabas? La verdad hasta ahorita no hay nada que me esté sorprendiendo. Todas las cosas que me esperaba pues así han sido como pues estar cansado, no dormir, que llore, pero apenas llevamos un mes. Todavía Mía tiene mucho tiempo para sorprendernos. ¿Cómo decidieron su nombre? Queríamos un nombre que se pudiera escribir con kanjis en japonés, pero que fuera un nombre que se pudiera decir fácilmente en español. Y hay una costumbre o creencia japonesa que no es que la hagan todas las personas en Japón, pero pues ahí está la creencia que dependiendo del número de trazos de los kanjis de tu apellido y de tu nombre, se decide la suerte en tu vida, tu tipo de personalidad y cosas así. Y eso es algo en lo que el papá de Takashi cree mucho. Entonces pues Takashi sí quería ponerle atención al número de trazos de los kanjis. Entonces teníamos una lista de nombres que nos gustaban fonéticamente, o sea, por cómo sonaban. Y lo que hicimos fue buscar qué nombres de esa lista se podían escribir con kanjis que fueran una buena combinación con el apellido de Takashi. Y así fue como fuimos eliminando nombres de la lista hasta que el ganador fue Mia. ¿Hay ropa que nunca estrenó porque creció? No para nada, y esto es algo que me decían mucho las personas. No compres ropa de recién nacido o no compres mucha ropa de recién nacido porque luego luego les deja de quedar. Pero hasta ahorita toda la ropa de recién nacido, tanto que compré en Japón como que compré en México, le sigue quedando a Mia y hasta hay algunas piezas que le quedan hasta grandes todavía. ¿Te gusta la ropa para bebé en Japón? A mí no. Hice que me mandasen ropa desde España. A mí la verdad sí me gusta mucho la ropa de bebé en Japón, tanto en cómo se ve, así como en su utilidad, porque la mayoría son así como vestiditos, entonces eso en las noches hace que sea súper fácil cambiarle el pañal. Nada más le levantas el vestidito y ya tienes fácil acceso a su pañal. Lo que sí no me gusta de la ropa de bebé japonesa es la ropa interior, porque también son como vestiditos y se les suben. Entonces para la ropa interior sí compramos así como ropa más occidental. En H&M compramos de este tipo de ropita. Abajo le ponemos de este tipo de ropita y encima tiene los vestiditos japoneses. También tiene ropa estilo no japonesa que nos han regalado y este tipo de ropa se me hace útil para cuando salimos, porque cuando la traemos cargada no se le sube el vestidito y pues no le da frío y así. Pero para estar aquí en la casa yo prefiero los vestiditos japoneses. ¿Suele llorar mucho por las noches? Prácticamente nada más llora cuando tiene hambre. Usualmente en las noches cuando llora le cambiamos el pañal, le damos de comer y ya se vuelve a dormir. Pero durante el día llora si no la tienes cargada. De verdad no le gusta estar en su camita sola o que la pongas en el piso o en un colchoncito. No le gusta. Aguanta ahí unos minutos, pero no le gusta. Luego luego llora para que la cargues y está ella feliz de la vida cuando la tienes cargada. ¿Has tenido que comer algo especial mientras das de amamantar? No que haya tenido que hacerlo, pero yo sí he estado comiendo cosas que veo en internet que se supone que son buenas para amamantar. Como dicen que la avena ayuda, entonces he estado comiendo mucha avena. El agua de coco, me compré una caja de aguas de coco. La linaza, el ajonjolí, la levadura de cerveza, que no tiene nada de alcohólico. Es como un suplemento. Lo venden en polvo o en pastillas como un suplemento. Y ese polvito también se lo he hecho a mi avena. Y el mochi. En la cultura japonesa dicen que el mochi ayuda a que te salga más leche. Entonces he estado comiendo mochi. ¿Qué consejo le darías a las mamis que sus bebés ya van a nacer? Mi consejo es que no le hagan tanto caso a los consejos de otras personas. Sobre todo cuando no pidieron esos consejos. Porque cada bebé es diferente y una persona te puede aconsejar algo porque a esa persona le funcionó con su bebé, pero puede que sea completamente diferente con tu bebé. Entonces lo que pienso que es mejor es informarte de profesionales y en base a esa información ir tú adaptándote a las necesidades de tu bebé. ¿Qué gatito quiere más a Mía? Yo creo que Yoru quiere más a Mía. Él como que le causa mucha curiosidad a Mía. Yo creo que lo han visto ya en los últimos videos. Que él se acerca y está viendo a Mía. Cuando pasa el milagro de que se duerme en su cunita que tenemos en la sala. Él se acuesta cerca de la cuna. Cuando le estoy dando pecho sentada en el sillón, él se acerca y le huele la cabecita. Y en el caso de Bella yo creo que simplemente no le interesa a Mía. No le hace el feo, no le hace jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj eso de guardar un mechón de pelo de cuando le cortamos el cabello por primera vez y también ya hicimos una tradición japonesa que a mí me pareció muy extraña no sabía que hacían esto en japón pero en japón guardan el cordón umbilical en una cajita entonces compramos una cajita que dice el nombre de mía y ahí tenemos guardado su cordón umbilical y se me hace extraño como para qué quieres el cordón umbilical pero bueno podrías pensar lo mismo sobre su cabello para qué quieres tener ahí guardado su cabello y la última pregunta es cómo vas con la lactancia la verdad iba muy mal al principio como les platiqué en otros vídeos no me salía leche me salía muy poquita y yo sé que es normal que los primeros días no te sale mucha porque tu bebé no necesita tanta porque tiene un estómago muy chiquito pero iban pasando los días y los días se hacían semanas y a mí me seguían saliendo gotitas y yo ya estaba súper desesperada intentando hacer todo para que me saliera más leche comiendo todo lo que decía en internet que hacía que te saliera más leche tomando suplementos usando el extractor de leche muchas veces durante el día y nada hacía que me saliera más leche y después de mucho sufrimiento interno y desesperación me di cuenta que uno de los medicamentos que yo estaba tomando era el causante de que no me saliera leche literalmente este medicamento bloqueaba la producción de prolactina en mi cuerpo y esto es lo que se necesita para que tu cuerpo haga leche dejé de tomar ese medicamento y después de unos días de que lo dejé me empezó a salir más leche y ahorita ya estoy trabajando con una consultora de lactancia para como recuperar el tiempo perdido todas esas semanas que no le pude dar pecho bien a mía y durante el mes de noviembre la verdad estuvo muy flojito el canal en cuanto a vídeos porque apenas nos estábamos acostumbrando a este nuevo estilo de vida pero espero poder echarle más ganas en diciembre y bueno eso será todo por este vídeo en verdad espero que les haya gustado y si fue así no olviden comentar darle like suscribirse y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el siguiente vídeo adiós y